Adiós querido Rex, nunca olvidaremos lo que ha pasado. ¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World Evolution. Esta vez estamos con el gran Scorpio Rex, este mod que fue creado por MrTrodon. Como ya sabéis, tendréis enlaces en la descripción a su canal de YouTube y también al propio mod por si os lo queréis descargar. Pero bueno, la verdad es que merece mucho la pena que os metáis en su canal de YouTube, ¿vale? Porque suele tener mods que son bastante nuevos y que son bastante guapos y también enseña cómo hace estas cosas. Y la verdad es que la creación del Scorpio Rex es una verdadera pasada. No sé hacia dónde está yendo ahora mismo el pobre. Va a ir a por ese Triceratops, como si lo estuviera viendo. Están aquí los Triceratops, tranquilos, pastando y no les dejan en paz. Bueno, teníamos también un Yutiranus. Aquí está el pobrecito. Que en el capítulo anterior se nos estaba muriendo. Ya por fin lo han sedado. Lo voy a dejar en su sitio, ¿vale? Para que pueda recuperarse del todo. Para que pueda comer y beber y esté tranquilo. Y los que no visteis el capítulo anterior, pues bueno, me apena deciros, chicos y chicas, que por desgracia los Tiranosaurus Rex... Bueno, que leches. Si no visteis el capítulo anterior no sabíais que habíamos creado unos Tiranosaurus Rex. Pues creamos unos Tiranosaurus Rex, chicos y chicas. ¿Y qué pasó? Pues F pasó. Eso pasó. Se los comió el Scorpius, literalmente. O sea, una locura. Es un híbrido que es muy, muy poderoso, chicos y chicas. Es muy, muy poderoso y es una maldita locura. Vamos a sedar a este, ¿vale? Que es el Scorpius que tenemos suelto por el parque. Vamos a crear otro Scorpius. ¿Vale? Y vamos a hacer que se peleen para ver cuál es el Scorpius que se queda en el parque al final, ¿no? Está muy guapo porque además luego en lo que es el... ¿Cómo se llama? En lo que es el nombre, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí. Estos son Seismosaurus y el nombre es SMR002, ¿no? Pues pone E750. Cosa que me gusta un montón. Además, yo creo que es la primera vez que veo un nombre que tiene cuatro letras. O sea, a ver si lo vemos al Scorpius. Ahí está, el Scorpius. ¿Veis? Tiene E750. Yo creo que es la primera vez que veo un nombre que está aquí puesto con cuatro letras. Ya sé que igual a algunos parecería una tontería, pero a mí no me lo parece. O sea, a mí me parece que estaba bastante guay en sí. Muy bien. Este luego lo voy a poner con los demás aquí, ¿eh? O sea, cuando suelte al otro Scorpius, ¿vale? Lo que haré es traerlos los dos aquí para que a ver si se quieren pelear o no. Ahora mismo está lo de pelearse al tope. Así que veremos a ver hasta dónde llegan. Oh, malísimo el helicóptero, tío. Voy a ver porque yo creo que en vez de tareas, tanta tarea, igual lo que voy a hacer es que tenga más precisión. Porque tiene muy poca precisión el helicóptero. Tiene muy poca precisión. Supongo que para que el cambio se aplique tendrá que cambiar, o sea, tendré que cambiar... O tendrá que volver a base el helicóptero, digo yo. Pero bueno. Para otras veces pues ya va a estar. ¡Oh, ya se ha dormido! Madre, bueno, le ha dado más veces de lo que yo pensaba. Vale, pues esto tiene que estar a punto de cre... Claro, blister, si es que estás tonto. En fin. No me he dado cuenta yo, chicos y chicas, que en realidad no tengo la incubación rápida. Vale. Incubation Speed X. Ahí está, ¿veis? Con esto sí que podemos traer otro Scorpius exactamente igual y a una velocidad pasmosa. Ahí lo estáis viendo. ¡Nuestros científicos han mejorado! ¿Os imagináis algo así? Vale, velocidad de incubación 4 por... Ahí está. Y vamos a soltar a el otro Scorpius Rex. En este caso, en campamento Cretácico, como podéis saber, en principio no es que hubiera dos, sino que simplemente como que se copiaron, ¿no? No sé cómo deciros, como las estrellas de mar podemos decir, que les cortas un trozo y sale una estrella de mar entera. Y pues a este no sé si le pasará lo mismo. O es que pone un huevo y sale uno exactamente igual. O directamente se corta él un trozo porque sabe que cortándose un trozo va a salir otro. Pero luego si sabe que va a salir otro, ¿por qué leche se pelea con él, no? Es algo que es un poco raro para mí. O sea, es algo que no lo entiendo muy bien. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver entonces porque vamos a dormirlo con el helicóptero. A ver si ahora con más precisión... Lo duerme... Lo duerme más rápido. Veremos a ver. También quiero empezar a poner más tranvías por todos lados o ferrocarril. ¿Cómo se llama esto? No pone cómo se llama. El monorrail, perdón. Monorrail, es verdad. Monorrail... Monorrail... Bueno, ya sabéis. Entonces vamos a poner, como os digo, al Scorpius Rex, ¿vale? Los vamos a traer los dos aquí. Además están en una distancia parecida, ¿no? Este está aquí y este está aquí. Así que en cuanto lo duerma, pues ya veremos. Vamos a ver cómo dispara de bien el helicóptero. Sí, parece que con la precisión ahora ya es... Uf, no lo he dado por muy poquito en realidad, ¿eh? Oh. No sé, me da la sensación de que malgasta. O sea, que poner precisión es un poco de gasto también, ¿no? Sí, de momento tres tiros que voy viendo. Otro cuatro tiros que ha fallado. Vale, ese no tengo ni idea si le ha dado o no. Ese sí que le ha dado, creo. Ese también. Ahí está, sí. Perfecto. Pues nada, vamos a llevar a los dos Scorpius. Este aquí. Y ahora en cuanto estén recogiendo a ese, ¿vale? Porque veis cómo tarda un poco en llegar el helicóptero y demás. En cuanto vea que baja del todo y ha recogido ya el Scorpius y lo está subiendo. Ahí que se coloque. Mandaremos al otro helicóptero. Porque así más o menos vamos a intentar... Bueno, vamos a conseguir más que intentar. Vamos a conseguir que lleguen a la vez. Ahí. Ya lo está subiendo. Así que vamos a ir ahora mientras a crear dos Tiranosaurus Rex nuevos. Vamos a ver porque no sé ni con qué patrón crearlos, tío. Voy a crear uno que sea el patrón de la Rexy original. Y otro... Creo que voy a poner el patrón verde porque es de los que más me gustan, en realidad. Que es este de aquí. Que me parece que es Buck, ¿no? Si no me equivoco. Book. Que se dice... Se pronuncia Buck en inglés. ¿Veis? Ahora este lo está recogiendo y este ya está viniendo. Entonces, en cuanto... Yo creo que sí que van a caer más o menos a la vez. Igual un poco antes tendría que haberle hecho a este. Porque sí que está tardando un poco demasiado el helicóptero. Pero bueno, por lo demás yo creo que bien. No sé. No sé. No sé. Un poco antes va a llegar. Pero poquito, ¿eh? Lo he calculado bastante bien. Esto es difícil de calcular al final. O sea, tened en cuenta que yo tampoco soy... ¿No? Aquí un experto calculando timings de estos. Muy bien. Ya están bajando a ese. Y van a bajar también al otro prácticamente a la vez. Mientras este va a comer y beber y demás... Supongo que el otro se quedará cerca también. Entonces, veremos a ver. Porque de momento el Scorpius 001... O en este caso el E750 001... O el original, como queréis llamarlo. ¡Hala! Se pone a dormir directamente. Tiene... Más infamia de combate... Al haber matado a los dos Tyrannosaurus Rex. ¿Vale? ¿Veis? Ya veremos a ver. Vale. Está vagando. Se va a comer a la cabra. Y mientras este supongo que irá a beber o algo por el estilo. ¿No? Luego me gustará sacarles una miniatura a los dos para... Para hacer ahí el combate... Directamente con ellos. ¡Ojo! Porque viene un Yutiranus, ¿eh? ¡Viene un Yutiranus! ¡Cuidado con esto! Aunque bueno, si no han podido matar... ¿Veis? Este es uno de los Yutiranus que se ha peleado con... Con uno de los Tyrannosaurus. Porque ¿veis cómo está con 84% de vida ahora? Iba a decir 83, pero bueno. Tiene un 84 ahora. Ahora hacia dónde va este Scorpius. ¿Quiere comida? Ah, está comiendo. Vale, vale. No es que quiera comida. Es que está comiendo. Lo bueno es que ahora ya tenemos comederos de... De carnívoros en todos los oasis que hay por aquí. Entonces en general supongo que los dinosaurios se quedarán bastante cerca. También podría poner aquí otro. Y poner más Seismosaurus. Me gustan un montón los Seismosaurus que están aquí. Están todo el rato vagando entre los comederos y el oasis, ¿no? Entonces queda muy bien como si estuvieran todo el rato vagando por el desierto. Es muy chulo, la verdad. Vale. ¡Uh! Me parece que se han enfadado ya, chicos y chicas. Vamos a ver quién es el primero en prepararse. Vale. Vale. Vale, porque quiero preparar las miniaturas aquí. Y quiero varios ángulos buenos. Ahí. Voy a sacarle así uno entero por si acaso. Porque igual el otro me da... ¿Sabéis? Igual el otro me da para hacer más miniatura con él. No me gusta este maldito... Esta brizna de hierba. Vamos a dejarle avanzar un poco y ahora vuelvo a sacar. Porque este creo que no se va a mover. ¡Ah! ¡Qué chula la posición! ¿La habíais visto? Se había puesto como cuando... Los perros se ponen de muestra, que se llama. ¡Mira, mira! No, todavía no se había puesto Cache Sanabar. Vale, veremos a ver. Vale, ahora sí que le puedo sacar a este una foto. Y como os digo, luego es editar la miniatura. Porque va a quedar muy chula, ¿eh? Así va a quedar muy chula. Los hermanos ahí... Scorpius. Que se van a pelear entre ellos. Vale, voy a dejar también sitio aquí. Ya veremos a ver cómo lo hago. Porque esto va a ser un poco complicado. Es complicado, ¿eh? Sacarle aquí... ¡Madre mía, tío! Bueno, ya sacaré miniaturas más tarde. Que luego hay gente que se me queja. ¡Wow! Dos ataques. 67% ambos dinosaurios. Veremos a ver porque se han envenenado también, ¿eh? Así que es muy posible que haga ya una F entre ellos dos. O que uno de los dos acabe matando al otro. Ahora le tocaría atacar a este, se supone. Pero veremos a ver. ¡Oh, qué pena! No he... No he podido grabar eso. ¡Oh! Como mola, ¿eh? No me digáis que no mola este bicho. Parece que está cantando. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno, tío! Igual los puedo hacer así. Sí, igual puedo hacerlos así y acercarlos más. También puedo hacer esto. Eso es. Y acercarlos más. Ya veré luego. Voy a elegir unos cuantos. Pero bueno. A 33, por cierto, de vida los dos. Veremos a ver porque ahora supongo que lo que tendrán es que escapar de aquí. Y acabarán... Acabarán tumbándose, digo yo. Y no sé si acabarán muriendo por el veneno o no. Esto es la duda que tenía. Porque como os decía en el capítulo anterior. No tenía mucha seguridad de que se pusieran... Bueno, de que se pudieran envenenar entre ellos. O de que en sí este Scorpius pudiera envenenar o no. Se ve que sí, que está hecho bien. Y puede envenenar. Pero tengo mis dudas de si ahora, con el veneno, se van a quedar tumbados. Y van a acabar muriendo. Es que el 33% es mucho, pero también es poco a la vez. Es mucho y es poco a la vez. Eso es lo malo. Además, uno de los dinosaurios como que ha recibido, entre comillas, menos tiempo el veneno. Porque este de aquí, que creo que es el que ha huido, que es el 002. Por desgracia, ha sido el último en recibir el demordisco. Entonces, creo que a este se le va a pasar el veneno antes que a este. Y prácticamente, de vida están totalmente igualados. Así que veremos a ver, porque yo tengo mis dudas todavía. Vale, creo que va a ir a comerse la cabra. ¿No? Sí, va a ir a comerse la cabra. Y este creo que ha ido a beber. Así que, en general, los dos de momento están como recuperando vida. Veremos a ver, porque tengo muchas dudas, como os digo. Mientras vamos a ir llevando nuestra atención a otros lados. Vamos a ir a ver... Ah, bueno, estos dos son los que tienen poca vida, claro. ¡Un dinosaurio ha alcanzado la madurez! ¡Perfecto! Han salido nuestros dinosaurios. El primero, el Tiranosaurus Rex, con la skin de Rexy. Si no me equivoco. ¿No? Que es la skin original de 1993. Y vamos a ir ahora al segundo, que en este caso es Buck, o Book. Si lo queréis decir así en castellano, sin pronunciar bien en el inglés. ¡Qué chula es, tío! Es muy bonita. Lo bueno de estos... Ocho Tiranosaurus ya que vamos a tener en el parque, chicos y chicas. Imaginaos la de cosas que han pasado. En fin. Vale, aquí se ha tumbado, como os decía, y ponen muriendo. Así que veremos a ver si llega a recuperarse del veneno y acaba saliendo de este estado o no. Porque hay algunas veces que acaban con un 11% de vida, con un 10%. Se acaban levantando y acaban comiendo. Entonces, tengo yo todavía mis dudas, ¿vale? Chicos y chicas, o sea, tenemos que verlo todavía un poquitín. Vamos a ver el otro. El otro ha hecho exactamente lo mismo, ¿verdad? Ha comido un poco de cabra y se ha quedado ahí. Así que tendremos que esperar. Like si te gusta el recinto del pantano. Es precioso el paisaje este que hice, ¿eh? Está súper bien hecho. Está muy... O sea, no es porque lo haría yo. Pero es que está muy bien hecho. ¿Qué honesto, no? ¿Cómo se dice? ¿Qué... Ah, no me va a salir ahora. ¿Qué... Ah, no me va a salir la palabra? No me va a salir, no me va a salir, chicos. Es como, qué modesto, ¿no? Me parece que es no honesto eso. Es que modesto eres, bliste. Muy modesto diciendo que quedó muy bien. No, pero sí que es verdad que quedó muy bien, ¿no? Porque hicimos justo... O sea, aquí obviamente esto es el agua que estaba antes, ¿vale? Y aquí es el agua que está después. Entonces he tenido que hacer una especie de separación. Porque si aquí... Eh... Le pongo agua como que no queda bien del todo. Ya veréis, mirad. Podemos hacer... No, pero es que va a seguir estando la separación. Entonces me da igual hacer una cosa que otra. Así quedó muy bien. Que creo que... La verdad es que así es como mejor va a estar. Puedo poner más hierbas también para disimularlo un poco ahora que lo pienso. Aquí vamos a poner hierbas de pantano. No, pongo un montón aquí de hierbas de pantano. A ver si lo conseguimos disimular. Sí, como que con la hierba queda más disimulado. Sí, yo creo que queda mejor. Se ve menos así a la larga. O sea, si lo pones así como que se ve menos. Parece que hay más hierba. Entonces no hay tanto problema. Vale, este se queda ya al 19%. Ya tenemos a los rexes sedados. Así que nos los vamos a ir llevando de momento a su zona. Aunque bueno, ya sabéis que luego estos bichos... O sea, no sé por qué, pero siempre... Acaban saliendo de su zona. Es como los yutiranus. Los estoy poniendo todo el rato... Aquí en el reino este de Tundra... Entre comillas, ¿no? Intenté hacer aquí un reino de Tundra... En donde estuvieran tranquilos los yutiranus... Que pudieran estar en la montaña... No sé. O sea, un reino diferente... Y están todo el rato por todos lados. O sea, intentan todo el rato como ir a matar a otros dinosaurios. Están todo el rato fuera de su... De su propio bioma. O sea, muy, muy raro todo. Muy bien. 17%... Y... Oh my god. 10%. Este, de hecho... Si os estáis fijando... Este, de hecho, ha perdido todavía más vida. Ah, puede ser también por el agua, ¿eh? Si se le quita el veneno... Mandaré un helicóptero. ¿Vale, chicos y chicas? Si es que se le llega a quitar el veneno antes de que... Antes de que... Pues F. Pero si no se le quita el veneno... Pues lo siento por él. De hecho, este está mucho mejor porque está más cerca. Entonces, si se le quita el veneno... ¡Oh! ¡Ya se ha recuperado! ¡Ya se ha recuperado este Scorpius Rex! Es como os digo. O sea, al final se acaban recuperando del veneno. ¿Veis? Este como le ha... O sea, le han pegado el último mordisco. Ahí está. Vale, pues vamos a mandar rápidamente un helicóptero. Vamos a mandarlo rápidamente. No creo que llegue de todas maneras, ¿eh? No creo que llegue el helicóptero. La manera más rápida que tiene de llegar al helicóptero es yendo el mismo. Un 6% si no cambia antes de que vea el helicóptero. Vale, ya lo estoy viendo. Y acaba de cambiar a un 5%. Es posible que sí que le dé tiempo, ¿eh? Si le da tiempo vamos a tener que darle también al otro Scorpius para que se recupere. Vale. Uf, otra enfermedad por aquí. Y a estos dos voy a tener que dormirlos, ¿verdad? A este no. A este chiquitín. ¡Me cachis en la mar! Es tan chiquitín que no consigo... Ahí. Voy a tener que llevarme a los compis porque no hay comida por aquí para ellos. Entonces me los voy a tener que llevar porque no... Está muy lejos todavía, ¿eh? 4%. Yo creo que sí que llega. Yo creo que sí que llega. Dejadme que eche un trago de agua de la suerte mientras. Simplemente para darle más suerte. Vamos, y el helicóptero no me puede decir que no... Que no le vaya a dar fácilmente. Vale, ya se ha recuperado. Perfecto. Pues ahora tenemos que ir hacia el otro Scorpius. Y darle también una sedada. Bueno, sedada no, perdón. Le tenemos que medicar también, ¿vale? Porque este se va a poner... Ahí está, el 75% de vida. Y si no, el otro no va a tener... ¿Cómo se dice? Las mismas oportunidades, ¿no? Que su hermano. Pero bueno. A ver. En realidad a este debería haberlo dejado morir. De hecho, la próxima vez... Si veo que están al 100% otra vez... Y vuelve a pasar exactamente lo mismo... A uno lo voy a... Bueno, voy a dejarlos así sin tener que ayudarlos ni nada. En ningún momento. Porque creo que es lo mejor, ¿no? Al final así uno consigue también la puntuación del otro. Queda mejor, entre comillas, lo que es el... El parque. Porque va a tener más puntuación uno de sus dinosaurios. Y luego al final este dinosaurio va a estar todo el rato luchando contra... Contra otros. Así que va a estar consiguiendo un montonazo de puntuación. Seguramente en algún momento traiga a Primo, ¿vale? Que es nuestro mejor Indoraptor. Ya sabéis que hicimos una especie de comparación hace poco entre los Scorpios... Entre los Scorpios, en este caso Scorpios Rex, contra los híbridos que hay, básicamente, por ahí. Muy bien, ya han empezado aquí los... Pues supongo que pasará exactamente lo mismo, ¿no? Que se quedará el Yutiranus a un 40 y pico de vida y se irá corriendo porque... Al final acabará ganando el Rex. ¡Vale! Pues acaba de llegar antes el Rex a menos vida que el Yutiranus. Pero como os digo, creo que va a pasar esto, ¿eh? O sea, creo que van... Ahí está. ¿Veis? Bueno, vamos a ir viendo porque hay un montón de dinosaurios con poca vida, tío. Vamos a ver. Primero vamos a medicar. Este es el helicóptero, perfecto. Y luego los vamos a sedar también. Ahí está. Es para que no se pongan enfermos los Brachiosaurus y demás mientras están por aquí. ¿Dónde está el otro coche? ¿Por qué está tardando tanto en llegar? O sea, si tienes una maldita... ¿Tienes una maldita puerta ahí, amigo? Madre mía. No puede salir. Vale, vale, vale. No puede salir ahí. No puede salir por aquí. Porque tiene eso. Vale, vale. Si aquí hay otra puerta. ¿Qué narices? Oye, aquí me vacilan, ¿eh? Ahí atrás tienes otra puerta, amigo mío. Venga, hala. Date la vuelta. Que tenga que ir haciendo yo esto. Esto me parece... Hala, venga. Tú mismo. Dios, en fin. A ver, entonces. Eh... Los dos ya están sedados, entonces... Vamos a medicar también a los que necesitan. Ay, ha empezado el Yutiranus con el E750. Madre mía. En camino para obtener el activo. Caches en la mar. Salada. Vale, aquí. Aquí están. Este pobre va a acabar más muerto que Muertín también. ¿Veis? Es que el Scorpius este está consiguiendo un montón de infamia de combate, como os digo. Va a ser una maldita locura, pero bueno. Pues bueno, chicos y chicas. Voy a dejar por aquí el vídeo de hoy. Ya tenemos a otro dinosaurio que le está dando fama a nuestro Scorpius, en este caso. Como os digo, pasaros por los canales que os he mencionado antes. También por el mod, si queréis descargarlo y tener este. No solo viene el Scorpius Rex, vienen también otras cosas, como variantes de skins y cosas así. Así que creo que puede merecer bastante la pena. Creo que os puede gustar bastante. Así que... Lo dicho, no os lo perdáis porque mola un montonazo. Siempre se pone enfermo este Mosasaurus. Joder, otro más que se me ha puesto ahora. Madre mía. Y ahora otro de estos. No me lo puedo creer, eh. A ver. Ahí. Cámbiate de... Cámbiate de lado, amigo mío. Y vamos a llevarnos a este para que no haya problemas. Pues lo dicho, chicos y chicas. Nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos y a todas. Y adiós. No sé si llego al helicóptero este. No parece. Me voy a dar una vuelta con el helicóptero. Gracias.